En mayo pasado, un nuevo partido político español llamado Podemos sorprendió a muchos cuando obtuvo 1.2 millones de votos y 5 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo. El partido surgió del movimiento de los indignados, que comenzó ocupando plazas en España hace cuatro años. Los indignados se manifestaron en contra de los recortes de austeridad, el aumento del desempleo y la clase política dirigente de España. Podemos se convirtió en partido oficial en marzo del año pasado, pero según una encuesta reciente, un 28% de la población lo apoya, lo suficiente para tener la posibilidad de ganar las próximas elecciones generales de España. El lunes estuve con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, un profesor de ciencias políticas de 36 años de edad, activista de larga trayectoria que fue elegido para el Parlamento Europeo el año pasado. Si Podemos gana las elecciones nacionales de España a finales de este año, podría convertirse en el próximo presidente de España. Iglesias se encuentra de visita en Nueva York. Comencé por pedirle que hablara sobre Podemos. Probablemente Podemos sea la expresión del fracaso de las políticas de austeridad en España. Cuando se produjo el movimiento 15M, nosotros percibimos al participar en ese movimiento que se estaba produciendo una crisis orgánica en España. ¿Qué quería decir que se producía una crisis orgánica? Que los consensos en torno al régimen político español estaban empezando a desaparecer y que se abría una oportunidad política. De alguna forma, la crisis económica, las políticas de austeridad habían producido una crisis política. Inicialmente eso no tuvo una traducción electoral. De hecho, las viejas élites políticas desafiaban al movimiento diciendo, preséntense ustedes a las elecciones. Cuando apareció Podemos, dejaron de decir a la gente que se presentara a las elecciones. Podemos es probablemente el resultado del fracaso de las políticas de austeridad y el resultado del fracaso de un modelo de gobernanza en nuestro país. Usted ha hablado de desafiar a la casta política. ¿Qué quiere decir con eso? La casta es esa clase que hace indistinguible los poderes económicos de los poderes políticos. La casta se expresa muy bien en lo que llamamos puertas giratorias. Esas puertas que comunican el poder económico con el poder político, que hacen que un ministro termine en el consejo de administración de una gran empresa. La casta es la expresión de que los que mandan de verdad no se presentan a las elecciones. La expresión de una corrupción estructural que hace que los representantes de la ciudadanía sean en realidad representantes de los poderes económicos y actúen contra los ciudadanos. ¿Incluye usted a los dos partidos políticos principales, el PPP y los socialistas, en esta descripción de la corrupción? No todos los miembros de estos partidos, pero sí probablemente sus élites. Tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, algunos de sus expresidentes y algunos de sus exministros han terminado en consejos de administración de grandes empresas, algunas de ellas privatizadas por sus gobiernos. Digamos que el problema del Partido Popular y el Partido Socialista es que en las cuestiones estratégicas, en las cuestiones que tienen que ver con la economía, han defendido prácticamente lo mismo. De alguna manera, nosotros entendemos que democracia significa poder elegir. Si lo que representaban el Partido Popular y el Partido Socialista en nuestro país era lo mismo, poder elegir implicaba que existieran otras opciones. ¿Qué es la plataforma Podemos? ¿Cuáles son los temas más importantes a abordar? Es fundamental democratizar la economía y eso implica medidas muy específicas. En nuestro país habría que hacer una reforma fiscal para que las grandes fortunas paguen impuestos y que no toda, digamos, la carga esté sobre la pequeña, la mediana empresa y sobre los trabajadores. Hay que acabar con los desahucios, hay que acabar con el hecho de que las entidades financieras estén echando a familias de sus casas porque no pueden pagar y les obligan a pagar incluso después de haber entregado su vivienda. Hay que apostar por fórmulas de transparencia. Hay que apostar por todo lo contrario que han implicado las políticas de austeridad. ¿Puedes explicar la ley española según la cual una persona debe seguir pagando la hipoteca de una casa de la que ha sido desalojada y los efectos que esta ley tiene sobre la gente en España? Eso quiere decir que cuando una persona tiene una hipoteca y no la puede pagar, no basta para saldar su deuda con el banco, con la entidad financiera, con que entregue la casa. Esto sería además una de las reivindicaciones más importantes del movimiento contra los desahucios en España, lo que se llamaría la dación en pago. Con la legislación española actual hay familias que después de haber perdido su vivienda tienen que seguir pagando de por vida una deuda absurda a los bancos, una deuda que tiene que ver con un momento de burbuja inmobiliaria que fue la clave fundamental para entender la crisis. Una de las medidas que nosotros aplicaríamos si gobernáramos sería la dación en pago y acabar inmediatamente con los desahucios, con esa vergüenza que implica que haya familias a las que estén echando de sus casas sin alternativa habitacional por no poder pagar sus deudas. ¿Qué significa la deuda para España? La deuda en España, como en otros países europeos, significa una soga al cuello de los ciudadanos. Por eso nosotros hablamos de una reestructuración ordenada y del pago de la deuda vinculado al crecimiento. Creo que los tres grandes problemas en Europa del Sur son la deuda, la desigualdad y el desempleo. Y las políticas de austeridad no han servido para mejorar estos tres problemas, sino por el contrario, para empeorarlos. Nosotros decimos que democracia significa que cuando algo no funciona se puede hacer de otra manera y las políticas de austeridad no han funcionado en nuestro país. Usted habla de austeridad. Podemos es un partido que está en contra de la austeridad como Siriza. Ahora, Alexis Tsipras, el líder de Siriza, acaba de convertirse en el primer ministro de Grecia. Usted fue a Grecia para felicitar a este partido. Hable acerca de la importancia de la victoria de Siriza. La victoria de Siriza significa algo muy concreto y es que después de mucho tiempo los griegos tienen un presidente que es griego, que no es un delegado del gobierno alemán, que no es un vicepresidente de la Troika, sino que es un presidente griego. Creo que el cambio político en Grecia puede significar que palabras como soberanía, como democracia o como que un gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos vuelvan a cobrar sentido. Las políticas de austeridad llevaron a Grecia a una situación terrible, una situación en la que tres millones de griegos no tenían asistencia sanitaria. La victoria de Siriza puede significar que por fin en Grecia pueda volverse a hablar de democracia. La situación de España es diferente, pero para nosotros es una gran noticia y apoyaremos a nuestros compañeros griegos. ¿Cómo hizo Podemos para pasar de un movimiento a un partido político? ¿Podría verse siguiendo los pasos de Grecia y siendo el próximo presidente de España? Vamos a trabajar para ganar las elecciones. Sabemos que nadie hizo los deberes de los griegos y nadie podrá hacer los deberes de los españoles, pero para nosotros es fundamental que en nuestro país se produzca un cambio político y para eso es necesario ganarle las elecciones al Partido Popular. Nos lo van a poner muy difícil, vamos a tener muchas dificultades, pero seguiremos trabajando humildemente en esa dirección. 1.2 millones de personas votaron por Podemos dos meses después de que se formara como partido político. Usted se convirtió en miembro del Parlamento Europeo. ¿Cómo lograron ese éxito inmediato? Nosotros dijimos que aquello tampoco era un éxito. Es verdad que es muy meritorio en tan pocos meses conseguir 1,2 millones de votos y cinco asientos en el Parlamento, pero no descorchamos botellas de champán ni hicimos una fiesta. Dijimos que cinco eurodiputados no bastaban para acabar con los desahucios, no bastaban para solucionar el problema del desempleo ni para acabar con la corrupción, que para eso necesitábamos ganar. Y dijimos que Podemos no había nacido para tener un papel testimonial en las instituciones, sino para intentar cambiar nuestro país y que a partir del día siguiente tocaba trabajar para ganar las elecciones. Fue muy bonito lo que ocurrió en las elecciones europeas, pero no fue suficiente. Tuvimos un resultado importante, pero no las ganamos y nuestro objetivo es ganar las elecciones. Usted está en una gira mundial. Se va el miércoles y llegó el domingo. Si pudiera brevemente hablarnos de su propia biografía, ¿qué quiere que la gente sepa sobre usted, sobre su familia, sus abuelos? Bueno, yo vengo de una familia muy comprometida políticamente, tanto por parte de madre como por parte de padre. Mi abuelo paterno era un miembro del Partido Socialista, combatió en la Guerra Civil Española, en el Bando Democrático, estuvo mucho tiempo en la cárcel. Por parte de mi madre también eran obreros vinculados en general al Partido Socialista. Mis padres hicieron política en una situación de clandestinidad durante la dictadura de Franco. Mi padre estuvo en la cárcel y desde pequeño entendí lo que significaba el compromiso político y entendí que la política puede servir para mejorar la vida de la gente. Sin embargo, independientemente de ese background que yo tengo, he entendido que estamos en un momento en el que hay mucha gente distinta que está por el cambio político. Yo soy de izquierdas, pero creo que el cambio político en España lo tenemos que construir con gente que viene de sitios muy diferentes, que tiene biografías muy distintas a la mía y eso es realmente lo que preocupa a nuestros adversarios, que Podemos no es el instrumento político de la gente de izquierdas, es el instrumento político de todos aquellos, vengan de donde vengan, que quieren un cambio en un sentido democratizador. Usted mismo es profesor de ciencia política, incluso estudió aquí por un tiempo, es presentador de televisión, habla del rol de los medios de comunicación en la cobertura de los movimientos de los que ha sido parte, desde el M15 a los indignados. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en España? Yo siempre digo que la gente no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación. Los productores de ideología, de argumentos, los que enseñan a pensar políticamente a la gente son los medios de comunicación. Yo no creo que la gente sea militante del partido demócrata o del partido republicano, creo que son militantes de la Fox, militantes de Democracy Now!, militantes de The New York Times y por eso los medios de comunicación son un espacio fundamental para el cambio político y para el cambio social. Creo que es algo preocupante que a veces la mayoría de los medios de comunicación sean propiedades de multimillonarios y que es muy importante que los medios de comunicación puedan estar también en manos de la sociedad civil y hacer un trabajo en los media que sirva para entender que la democracia tiene que estar también en la comunicación, que tener un canal de televisión, que tener un periódico no puede ser solamente el privilegio de multimillonarios. ¿Qué le inspiró para llamar a su partido a su movimiento Podemos? ¿De dónde viene el nombre? Podemos en sí mismo, en castellano, significaba algo muy importante para nosotros porque los poderes decían constantemente no se puede, no se puede hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, no se puede acabar con los desahucios, no se puede acabar con la corrupción, no se puede hacer una política económica distinta. Y nosotros queríamos contestar, claro que se puede y eso implicaba decir Podemos. Al mismo tiempo los movimientos de latinos en los Estados Unidos en los años 70, mucho antes de que Obama usara el Yes We Can, dijeron que se puede, que cuando tienes la voluntad suficiente, la ilusión suficiente y la fuerza suficiente, las cosas pueden cambiar y nos parecía que en una situación como la que estábamos en nuestro país, Podemos podía significar un nombre que señalara claramente la posibilidad de un cambio democrático.